Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es miércoles, 7 de enero. Si alguien pensaba que el ruido de los tractores y los claxon iba a ser efímeros, se equivocaba. El sector agrario ha alargado un día más sus protestas, con un tono más duro, pero con las mismas reivindicaciones. Hoy los tractores han recorrido el centro de Barcelona en una imagen nunca vista y que refleja la dificultad del sector para llevar a cabo. Su oficio. Sin embargo, hoy también y de nuevo, el bloque político en masa se ha propuesto tapar al campo a base de amnistías, acuerdos y desacuerdos en una sesión de control al Gobierno que no hace ganador al Ejecutivo, pendiente de complacer a Junts para lograr su sí, ni perdedor a la oposición agarrada como un clavo ardiendo a esa pleitesía que confía que haga caer del poder a Pedro Sánchez. Un día más en el que la polarización vuelve a refrendar su título de Palabra del Año. Comenzamos. El segundo día de protestas masivas de agricultores ha ido subiendo de tono y diversificando los frentes. De los cortes de carretera de ayer se ha pasado a bloquear puertos como el de Castellón y el aeropuerto de Jerez o el colapso del centro de Barcelona. También se han sumado cinco detenciones en Granada y una vertiente online, la de los ciberataques a webs de instituciones españolas. Los agricultores, en su mayoría, hasta ahora a título individual y convocados en redes sociales, protestan, a grandes rasgos, por las medidas ambientales que derivan de la legislación de la Unión Europea, por la burocracia que exige la política agraria común y para exigir reciprocidad en las importaciones de alimentos. Bruselas, por su parte, sigue recogiendo cable y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde y Relaciones Interinstitucionales, Maros F. Sechfowicz, ha asegurado y que en la actualidad no se cumplen las condiciones para concluir el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, es decir, con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y pasamos al terreno estrictamente político. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido de que la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como Lecrim, opción que abrió el presidente Pedro Sánchez para tratar de convencer a Junts para apoyar la ley de amnistía, no va en la dirección correcta por la afectación general que podría implicar al reducir los tiempos de instrucción. Sumar desconoce la propuesta exacta que se está negociando y desconocemos el estado actual del diálogo que se está emprendiendo sobre esta materia. Y tres, bueno, creemos que por lo que conocemos por ustedes, los medios de comunicación, esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener. Si ha conversado con el jefe del Ejecutivo para trasladarse su parecer sobre ese cambio legal, Díaz ha detallado que ha realizado recientemente varios viajes institucionales como su visita al Papa Francisco y que no ha tenido tiempo de hablar con Sánchez, pero que lo hará, por supuesto. También vicepresidenta segunda ha ahondado en sus cautelas sobre los posibles cambios en la ley de enjuiciamiento criminal, dado que hay procesos de reforma que requieren prudencia, vigías y acometerlos con toda solvencia. Hay procesos que son muy complejos. Ha insistido para remarcar que en derecho es importante conocer las propuestas. Pues quiero decir que obviamente los justiciables en nuestro país tienen que tener derecho a un proceso con garantías, en fin, con toda la solvencia, pero también, como saben ustedes, hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones. Y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles que los disturbios por los que se investiga Tsunami Democratic no es terrorismo, un día después de que la mayoría de la Junta de Fiscales de la Sección Primera de lo Penal del Tribunal Supremo concluyera que sí lo es y que por ello se debe investigar al expresidente catalán, Carles Puigdemont. Lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave. Y desde luego que lo fue, desde el punto de vista social, institucional, legal. Pero no fue un fenómeno terrorista. Ustedes lo saben. ¿Por qué en el año 2019 ustedes no calificaban como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña? ¿Por qué no lo decían? Mire, le voy a decir algo. Ustedes se avergonzarán de relacionar el proceso independentista y el terrorismo como hoy se avergüenzan de lo que le dijeron al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba por acabar con ETA hace una década. El enfrentamiento lo ha tenido con el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha planteado su pregunta tras recordarle al ministro que esta misma semana una mayoría de fiscales ha dicho no a las cacicadas del gobierno del señor Pedro Sánchez. ¿Ya sabe qué le digo, señor Bolaños? Paren de blanquear al terrorismo porque gobiernan con los herederos. Están ahí, le dan su voto y a usted le han hecho ministro. Mire, señor Bolaños, permítame una lección de primero de Estado de Derecho. En una democracia normal, a los delincuentes no se les trata mejor que a los policías. En una democracia normal, el gobierno de un país no se pacta con aquellos que quieren destruir y debilitar al país. En una democracia normal, el ministro de Justicia no defiende a los que atacan a los jueces. En una democracia normal, señor Bolaños, no se presiona a los fiscales. Y ya fuera estrictamente de lo que es la amnistía, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha remitido este miércoles contra el jefe del Ejecutivo por vivir obsesionado con el expresidente catalán, Carlos Puigdemont, mientras desatiende a los españoles sin antecedentes penales, le ha dicho y le ha avisado además de que los pasos que está dando con la ley de amnistía le harán caer. Mientras vive obsesionado con noticias que le llegan de Waterloo, la España, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos. Señor Sánchez, de los españoles, sin antecedentes penales, también requieren la atención del gobierno. Gobierno para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la montuada. Sin embargo, Pedro Sánchez ha sacado pecho de su gestión, ha presumido de que la situación en Cataluña está mejor que en 2019 y ha denunciado que la oposición tóxica e inflamable es la que hace el PP. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijó. Primero, incolor, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico. Podemos y Sumar han protagonizado esta semana un nuevo choque desde su separación, esta vez a cuenta de su ubicación en los despachos de los diputados morados en el Congreso. Así, la formación que lidera Yone Belarra ha denunciado ante la policía y ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el acceso irregular a las dependencias que usaban sus parlamentarios cuando estaban en Sumar y la extracción de sus objetos personales a una zona común del Congreso. Mientras, Sumar defiende que se trata de un movimiento normal en la Cámara por desalojo de dependencias y, de hecho, han desgranado que llevaban tiempo esperando la salida de los morados tras su paso al Grupo Mixto para reubicar en esas estancias de la cuarta planta a personal del Grupo Pulinacional. Y el presidente de la FEOE, Antonio Garamendi, ha criticado hoy la prohibición de reducir la jornada parcial sin el acuerdo del trabajador aprobado este martes por el Consejo de Ministros, lo que ha calificado de otro apretón de tuerca unilateral. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha respondido criticando que esa transposición a la legislación española de la Directiva Europea sobre condiciones transparentes haya incluido, de manera unilateral y sin negociar, medidas como la prohibición a las empresas de que puedan modificar las jornadas a tiempo parcial sin acuerdo con el trabajador. Y continuamos con el suceso de ayer de Badalona. Los bomberos de la Generalitat han encontrado este miércoles los tres cuerpos sin vida de los desaparecidos en el derrumbe del interior de un edificio en la calle Cánigo de Badalona este martes pasado. La jefatura de los bomberos ha confirmado definitivamente que la identidad de los tres cadáveres hallados la pasada noche corresponde con los vecinos desaparecidos desde que se produjo el derrumbe y que ha confirmado la tragedia y el drama. Porque la más mayor de las víctimas de entre 50 y 60 años vivía sola y era trabajadora de la ONCE. También se ha hallado el cuerpo de una mujer de Europa del Este y madre de dos niñas pequeñas sin familia en la zona y, por último, se ha identificado el cadáver de un hombre de unos 30 años que había sido padre hace solo 15 días. El barómetro sanitario de 2023 del Centro de Investigaciones Sociológicas revela hoy que el 78,6% de la población española afirma haber acudido a un centro de atención primaria en el último año y, de ellos, el 69,8% afirma que ha tenido que esperar más de un día desde que pidió la cita hasta que fue atendido en consulta porque no había cita antes. Concretamente, la media de demora fue de 9,12 días para ser vistos en consulta, cifra superior a los 8,8 días de 2022. Y en el repaso internacional, la organización islamista Hamas propone un acuerdo de tregua de tres fases que incluiría la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre así como una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza según un borrador divulgado de madrugada. Las tres fases serían de 45 días cada una y en la primera serían liberados los rehenes mujeres y niños menores de 19 años no militares, en el caso de los niños, perdón, ancianos y enfermos a cambio de un número específico de prisioneros palestinos, según detalla el texto que fue entregado esta madrugada a los mediadores de Qatar y Egipto. Por otro lado, el balance de víctimas mortales del ataque ejecutado por Israel esta madrugada contra la ciudad siria de Homs ha ascendido a 10, según ha indicado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que ha recalcado que entre los fallecidos hay seis civiles, incluido un niño. Y la Cámara de Diputados de Argentina ha rechazado esta madrugada una serie de puntos clave de la política, de la polémica, perdón, Ley Omnibus y en un contexto de numerosas protestas en su contra, por lo que el Gobierno ha decidido enviar de nuevo el proyecto de ley a la Comisión para que vuelva a ser analizado. A pesar de que la ley había sido aprobada parcialmente el pasado viernes, el presidente del Bloque Parlamentario de Libertad Avanza, Óscar Zago, ha pedido mandar la Comisión después de que las propuestas de privatizaciones, la reforma de la ley de sostenimiento de la deuda y el endurecimiento de penas contra manifestantes hayan sido rechazadas por la Cámara, donde el partido oficialista se encuentra en minoría. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha salido vencedor de las primarias del Partido Demócrata en Nevada, un estado que presenció como la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nicky Halley, fracasaba en la versión republicana de estas votaciones a la que no concurría el expresidente Donald Trump. Y en clave regional, Partido Popular y Vox hagan adelante en las Cortes el techo de gasto no financiero para 2024, el más alto de la historia, y defienden que es realista y prudente con la incertidumbre económica actual. Los dos grupos que sustentan a la Junta de Castilla y León han aprobado en solitario el límite de gasto de 12.993 millones de euros para el presupuesto de este año. La oposición en bloque ha rechazado el techo de gasto y ha acusado al Gobierno regional de falta de ambición pese a las muchas necesidades de la comunidad. El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ha sido el encargado de defender en el pleno el límite de gasto, garantizando una adecuada gestión de los fondos para que Castilla y León siga liderando la educación y el sistema de dependencia en España y siga también entre los mejores en sanidad y servicios sociales. Pero lo importante, a mi juicio, no solamente son esas cantidades, sino el resultado que se consiguen con los recursos públicos que disponemos y una adecuada gestión de los mismos por parte de la Junta de Castilla y León nos está permitiendo que en esta comunidad podamos liderar la educación y el sistema de dependencia en España, que estemos entre los mejores en sanidad y servicios sociales, hoy lo hemos visto con el barómetro sanitario, que seamos la única comunidad autónoma de España en pagar y conceder favorablemente todas las solicitudes en materia de vivienda dentro de las de régimen común, que podamos seguir bajando impuestos, que tengamos una tasa de paro inferior a la media nacional. Para esto sirven estos recursos. La sesión plenaria de este miércoles también ha servido para que Partido Popular y Vox aprobaran en solitario la Ley de Apoyo a la Vida de las Personas con Discapacidad, una normativa que la consejera de Familia Isabel Blanco ha defendido que garantiza un desarrollo digno de estas personas, que sitúa a Castilla y León en la vanguardia y asegura el máximo rango normativo en el desarrollo de estas personas. Todos los grupos de la oposición afearon a la consejera la falta de acuerdo parlamentario y social de esta norma, que según el PSOE no supone avances. Con esta nueva ley que garantiza un sistema de apoyo con recursos y servicios más flexibles adaptados al momento vital de la persona, avanzaremos en la garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Y situaremos a Castilla y León nuevamente a la vanguardia en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley nace de nuestra aspiración por hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente, a su plena inclusión en la sociedad y responde al compromiso de este Gobierno con el bienestar y la atención de calidad a las personas en Castilla y León. Ángel Hernández, el político socialista detenido este lunes por un presunto caso de violencia de género, ha renunciado a todos sus cargos, tanto en las Cortes como en la Ejecutiva Socialista, y se da de baja de la militancia en el partido. El ya exsecretario general del PSOE en las Cortes ha anunciado en un comunicado su dimisión irrevocable de sus responsabilidades para evitar hacer daño al PSOE y al proyecto que desarrolla por y para esta tierra. Una dimisión que le había sido exigida el martes por el líder socialista regional, Luis Dudanca, y que retira a Hernández su condición de aforado en las Cortes, por lo que no será el Tribunal Superior Justicial encargado de juzgarle, sino un tribunal ordinario. Y los usuarios de la sanidad de Castilla y León le otorgan una nota de 6,4 puntos en 2023, dos décimas más que la media nacional y que la del año anterior. El balrómetro sanitario del que hablábamos antes, publicado por el Ministerio de Sanidad, revela que cerca de la mitad de la población de Castilla y León considera que el sistema sanitario funciona bien, pero ve necesarios algunos cambios y sitúa a la comunidad la quinta con mejor autopercepción de la prestación en su territorio. En página deportiva, el futbolista Daniel Besane ha negado ante el tribunal que lo juzga que agrediera sexualmente a una chica en la discoteca Saton y ha defendido que tuvieron sexo consentido. La Fiscalía, por su parte, pide para el brasileño nueve años de cárcel. Y la sombra del dopaje sobrevuela de nuevo el atletismo español. Mohamed Khatir, subcampeón del mundo de 5.000 metros, ha anunciado hoy en un comunicado su suspensión provisional por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo por una infracción de las normas derivada de tres fallos de localización en los últimos 12 meses. Y es el momento ahora de la previsión meteorológica. Daniel Angulo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, amigos oyentes de Viverradio. Bueno, hoy hemos empezado a notar los efectos de esa gran borrasca, de esa gran zona de bajas presiones que se ha formado en el Atlántico Norte y que va a ocupar el espacio que durante días y días ha estado ocupando el anticiclón. Un anticiclón que se retira hacia el sur, hacia África y, como digo, su espacio va a ser ocupado por esa gran depresión, una gran borrasca típica, por otra parte, muy normal en esta época del año. Hoy hemos empezado a notar sus efectos con gran abundante nubosidad, incluso algunas lluvias que han sido algo más abundantes en el oeste, pero de momento han sido débiles. Temperaturas ya a la baja, ya hemos empezado, claro, lógicamente al estar los cielos cubiertos en la mayor parte de la región, pues, excepto en Soria que ha habido nubes y claros, en el resto han estado cubiertos y además ha empezado a soplar ese viento de componente suroeste, hoy de momento moderado, pero ojo porque mañana va a dar que hablar. Las temperaturas máximas que hemos tenido hoy, pues, han estado en 10 grados en Burgos Capital, 8 se han quedado en León, donde ha habido los cielos cubiertos todo el día, ha estado lloviendo y ha soplado viento del suroeste, 14 han tenido de máxima en Zamora, 13,2 en Salamanca, 11,4 ha sido la máxima de Ávila, 11,4 también en Segovia, en Valladolid la máxima ha sido de 12,7 y en Palencia, pues, 9,9, casi 10 grados, lo mismo que en Burgos han tenido en Palencia, donde también ha habido cielos muy nubosos la mayor parte del día y algunas lluvias, chubascos débiles, sobre todo esta mañana. ¿Qué es lo que tenemos ya previsto para mañana? ¿Qué nos dicen los mapas? Pues que Carlota hoy ha estado afectando a las Islas Azores y mañana ya se va a colocar al noroeste de la península ibérica. Desde esa posición, atención, porque ya va a interactuar con la masa de aire templado que teníamos hoy sobre la península, llega Carlota con esa masa de aire polar, ya van a interactuar y eso va a producir fuertes vientos. Mañana, atención, vientos muy fuertes en todo Castilla y León, especialmente en el norte, nordeste de Burgos, donde hay aviso naranja por rachas que pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora. En el resto puede alcanzarse rachas de hasta 80, 85 kilómetros por hora, más fuertes, lógicamente, en zonas de montaña, norte de León, norte de Palencia, aquí pueden alcanzarse rachas de 90, 95 kilómetros por hora, pero digo, las más fuertes se van a dar en esa zona del norte de Burgos, también norte de Soria, ojo, atención, rachas fuertes y las rachas estas se darán a notar especialmente a partir del mediodía. En cuanto a nubosidad, muy abundante, por la mañana puede haber algo de sol, algunos claros en el este, en el este de Burgos, Soria, pero rápidamente los cielos se irán nublando y a partir ya de mediodía, de media mañana, empezarán a entrar lluvias débiles por León, sobre todo, aquí lloverá a primeras horas de la mañana ya en el Bierzo y luego ya a partir del mediodía ya empezarán las lluvias en la provincia de Zamora, en Salamanca, en el oeste, llegando a mediodía a Palencia, Valladolid y Ávila y luego ya por la tarde al este, así que serán lluvias débiles, pero también mañana, aparte del viento, habrá que sacar el paraguas, aunque ojo, porque con el viento no será muy necesario el paraguas. Cuando sí tendremos la jornada ya más lluviosa y de lluvias fuertes será el viernes, ojo el viernes, porque lluvias generosas, importantes, especialmente toda la tarde y por la noche y en todo Castilla y León y el fin de semana descenso de temperaturas, pero del fin de semana hablaremos mañana. Buenas noches y buen descanso, Luis. El grupo valenciano La Rai ha anunciado su regreso con un corto audiovisual publicado hoy en sus redes sociales en el que desvela su retorno seis años después haciendo un guiño musical a una de sus canciones insignia. Hasta que escuchan nos volveremos a ver, con las ganas de volverles a ver, les deseamos buenas noches. La información continúa en esta misma frecuencia. Sintoniza en Viverradio para estar al día de la actualidad. Cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared, para poder ver las trubes, nos volveremos a ver. Cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared.